Música Vamos a poner el arca Hay una gran responsabilidad que nadie la puede negociar Lo que Dios ha puesto en sus manos de una forma u otra Tendremos que rendir cuenta por ello Hoy yo estoy diciendo vengan conmigo, venganse, venganse conmigo Yo necesito que vayan conmigo a buscar el arca Porque el arca no puede seguir el arca Se cayó el joven, se cayó aquel Pero cuando llora de grande le gusta ¿Por qué te aproxima la contestación para tu petición? Se aproxima la contestación para tu petición No estoy en serio, lamentablemente Porque han dejado la nación Han dejado la voluntad Han dejado al lado de la gloria a Dios Hay un montón de hombres y mujeres que están actuando de una forma incorrecta Que piensan que se pueden burlar de la presencia Con pecaros ocultos Están ministrando, tienen título, tienen condición Y están los tiempos de la gloria a Dios Pero no están los tiempos de la gloria a Dios ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! Ven, bien, bien, Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 llénate en hogar Ven, 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 ven Cuando tu gloria deslinde un lugar, toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder Seremos de ti, llenados de ti, Espíritu Santo envuélvemos en el enemigo Porque reframos, paz, paz, paz Te valieron, de Cristo Espíritu Santo, ven y. Espero esto de Dios, ¡he esca spiral, ac化 paz! Número 100, porque duro ¡y es el Dios! Señor, acercarte